Hoy en 678 Delcel insultó a la presidenta El macrismo lo defendió con pobre libreto Yo hago un chiste en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y maté a mi hijo me pateó el plato y me dejó escrito en la frente vieja chota, hija de puta así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también y yo le pateo el plato le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza Miguel Delcel hizo un chiste se equivocó y pidió disculpas eso muestra que es una persona de bien Lo destacable de Miguel es que apenas se dio cuenta del error que cometió pidió disculpas Twitters de Miguel Delcel Fue una declaración desafortunada los que me conocen bien saben que lo hago con humor no es mi estilo ofender ni insultar a nadie No es mi estilo ofender ni insultar a nadie a esta regoyuda chupala tranquila la chupa bárbara y todas las putas acá adelante bárbara y puto vos podés creer la represión del PRO a los vecinos de Parque Centenario el doble discurso de Macri año 2007 Buenos Aires va a volver a ser la ciudad donde las abuelas tomen mate en la puerta de la casa sin rejas en la casa sin rejas en la plaza sin rejas en la plaza y ahora como muchos de los parques de la ciudad de Buenos Aires va a tener una reja que va a cuidar el parque durante la noche cuando no se utiliza sin rejas en la casa sin rejas en la plaza sin rejas en la plaza Bueno, la decisión de la policía metropolitana es barrer absolutamente todo ustedes ven que nadie le tira a nadie avanzan con todo y se vienen hacia nosotros también cuidado están arrasando con periodistas colega de la televisión pública de Canal 7 y yo sentí que me ardía la cintura y no vi que había pasado eso que tenés ahí como nos perdió duros conceptos de Obama y Lula contra la prensa de derecha no piensen que la prensa no simpatiza con Chávez simplemente porque usa una guayabera roja no piensen ustedes que no simpatizan con Correa lo mismo de Evo Morales, de Cristina no simpatizan con nosotros no por los errores que hemos cometido sino por las cosas que nos salieron bien por la política de inclusión uno de los puntos más importantes de aquí en más será cómo los medios dan forma a los debates en curso si un congresista republicano no es castigado por cadenas como Fox News o por locutores como Rush Limbach por trabajar con un demócrata en la construcción del interés común entonces veremos a más republicanos y demócratas trabajando juntos está diciendo Obama que los republicanos no se animan a colaborar alguna vez con lo que les parece bien del gobierno porque Fox News los mata Bravo chicanea la tanqueta con números monopólicos si querés saber lo más visto de ayer pues solamente vos sigan 16 puntos Dulce Amor 14 7 Un Refugio Para el Amor 6 7 Intrusos 6 6 Y 6 7 8 1 7 6 7 8 creo que ayer me mataron ¿Cuánto hizo 1 7? 1 7 Bueno, poquita gente me vio Bueno, señoras, señores Por lo menos el panelista de Bravo y JJ nos ven Si te veo amor Del otro lado No voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado Yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un carnaval Un río Bravo Una calle en contramano Un hospital Abandonado La oscuridad De corazón Yo voy andando De tu mano Otro día de copadas Notic 1 Festejos por el Bicentenario de la Asamblea del Año 13 Dos Una buena noti para el pluralismo Una mala noti para de la Sota Algo realmente muy importante que tiene que ver con la televisión digital abierta Un convenio que se está firmando por allí para la entrega de decodificadores Muy diferente a lo que ha estado ocurriendo en la provincia de Córdoba lamentablemente Bueno, ¿qué tipo de equipamiento se le está dando a cada institución? Bueno, este es un decodificador que permite al usuario conectarse a cualquier tipo de televisor Se permite conectar de una manera muy fácil y acceder a canales gratuitos por aire ¿Cuántos canales? Al día de hoy tenemos arriba de 20 canales Tres Más repudios contra la intolerancia del macrista del CEL Polémicas declaraciones en Carlos Paz de Miguel del CEL Repudio absolutamente los dichos para con nuestra presidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner Para conmigo, que tuvo una frase totalmente desencantada Y para todas las mujeres, porque habló bastante feo de las mujeres Así que repudio absolutamente los dichos de Miguel y ojalá que entienda que las mujeres No somos lo que él piensa que somos Cuatro Jueves musical con Palo Pandolfo Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá La 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 Sigue de largo 6, 7, 8 Un programa que no descansa frente a las operetas de la Corpo Salían todas las noches Volvían ellos a las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana De bailar Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad Todo para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar Solo para vos Va a ser tan lindo hacer un puente De verdad De verdad Alto para vos Va a ser hermoso hacer un puente Sobre el mar Pero... 들어 a la tandang Thanks for No 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 ¡Suscríbete al canal!